Hola, mi nombre es Alejandro Rodríguez Escaso y soy profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED. Este vídeo se titula Accesibilidad de los textos digitales, segunda parte. En un vídeo anterior hemos hablado de características importantes para la accesibilidad de nuestro texto, tipo de fuente, tamaño, contraste con el fondo, etc. Todas estas características de formato son muy importantes, pero también lo es que debemos definirlas de manera separada de nuestro contenido. Es decir, si utilizamos HTML, el formato debe ser definido en la hoja de estilo en cascada, CSS. Si utilizamos un procesador de texto, debemos utilizar los estilos disponibles y modificarlos como consideremos oportuno para asegurar que se cumplen los requisitos de accesibilidad que antes hemos mencionado. Separando contenido y formato, habremos ganado mucho. Desde el punto de vista de la accesibilidad, nuestros lectores lo tendrán mucho más fácil para adaptar el estilo al que mejor satisface sus necesidades. Vamos a contar ahora un caso claro de éxito, los estilos de encabezado. Debemos seleccionar el texto que corresponda al título. Le aplicamos, por ejemplo, el estilo título 1. Si utilizamos los estilos de título con sus diferentes niveles, conseguimos generar y actualizar automáticamente la tabla de contenidos de nuestro documento. Esta tabla de contenidos puede incluso darnos acceso directo mediante un simple clic a cualquier sección del documento, lo que ayuda a cualquier usuario y especialmente a quienes tengan problemas de movilidad. Además, así permitimos que los usuarios del lector de pantalla conozcan la estructura del documento y puedan navegar por ella, como ocurre en el siguiente vídeo. Normalmente en documentos largos es muy aconsejable navegar por la estructura para elegir concretamente lo que quieras. El ordenador muestra la lista de encabezados de sección del documento. Elementos de un interfaz de usuario 2.2. Evolución histórica de los interfaces de usuario 2.2. Productos de apoyo. Abre paréntesis o ayudas técnicas. Cierra paréntesis y TIC 2.2. Me interesa lo que son los productos de apoyo. Entonces, ya, como estoy en el que me interesa, le doy a la lente. El termista diseño de impresión. Cuadro de edición. El acta sobre ayudas 2.4. Productos de apoyo. Abre paréntesis o ayudas técnicas. Cierra paréntesis y TIC. En HTML, la estructura de encabezado se consigue con las etiquetas H1, H2, etc. Y ofrece ventajas similares a las que acabamos de contar. Hay quien prefiere estudiar escuchando los textos. Para ello, el estándar Daisy es un gran invento. A la hora de leer libros, el formato que se utiliza a la persona que tiene una deficiencia visual es el de los libros Daisy. Son libros grabados en voz humana. En mi caso, la labor la hace la 11 también. Y consisten en una serie de archivos que te permiten la navegación por niveles para poder localizar la información de forma más rápida. Se puede hacer o bien a través de un reproductor Daisy estándar o bien a través del ordenador que puedes insertar el disco en el ordenador y hay una serie de reproductores que te lo leen. Carlos usa un atajo de teclado para iniciar el Daisy. Navega por la tabla de contenidos del libro. Terapia de conducta, psicología clínica y psicología de la salud. Daisy también sirve para leer y escuchar texto al mismo tiempo, que es muy útil, por ejemplo, para las personas disléxicas. La pregunta que ahora nos hacemos es ¿podemos como autores generar nuestros propios libros Daisy? Sí, hay aplicaciones que lo permiten. Pero seamos nosotros u otras personas quienes generen el libro Daisy a partir de nuestros textos, textos, lo más importante es que los creemos cumpliendo con los requisitos de accesibilidad que hemos visto hasta ahora. En resumen, en este vídeo sobre la accesibilidad de los textos digitales, hemos tratado acerca de la separación de contenido y formato, el uso de los estilos de encabezado, la utilidad de Daisy. Recordemos que en otro vídeo tratamos recomendaciones sobre etiquetar el idioma, incluir un glosario, hacer tablas y listas accesibles, el tipo de fuente, su tamaño, el contraste con el fondo y la alineación del texto, no utilizar imágenes para transmitir texto y cómo incluir texto matemático. Otras recomendaciones importantes de accesibilidad que no vamos a abordar ahora son el uso de la técnica de lectura fácil para hacer los documentos más comprensibles para aquellas personas que tienen limitaciones para comprender o recordar y que algunas personas tienen problemas para comprender el texto por sí mismos y necesitan información gráfica adicional. Para ella se utilizan los pictogramas. Aprovechamos este para deciros hasta la próxima.